buenos días mis hermanos de youtube bienvenidos una vez más a este canal si eres nuevo por aquí por favor suscríbete like y comparte este vídeo si me está viendo en instagram o en tick tock por favor sígueme y dale me gusta a el vídeo y compártelos con tus hermanos en el vídeo anterior aprendimos a sacar la escala mayor de do y en este vídeo vamos a aprender a sacar la escala mayor de re en el vídeo número 1 yo te mostré la diferencia de un tono y un medio tono y es muy importante que tú la sepas porque conociendo la diferencia de un tono a un medio tono es que vamos a aprender a sacar todas las escalas mayores siguiendo una fórmula de un tono un tono un tono medio tono un tono un tono un tono medio tono así que si decimos que para sacar las escalas mayores tenemos que tener un tono un tono un tono medio tono un tono un tono un tono y medio tono como sacamos la escala de re mayor sería muy fácil un tono un tono un tono medio tono un tono un tono un tono y medio tono entonces esta sería la escala de re mayor si tú no sabes por qué de re a mí hay un tono y por qué de mi a fa sostenido hay otro tono te recomiendo mirar el vídeo número uno para que aprendas a sacar todas las escalas y para que conozca la diferencia entre un tono y medio tono. Esto es todo por hoy. Dios te bendiga mucho. Paz.